Fue una emoción de reunirnos como familia. Pasamos momentos muy difíciles, pero hoy estamos aquí los monterianos. El hombre y la mujer monteriana, de verdad que somos presidentes. Y a pesar de las dificultades, hemos hecho la tarea. Nos ha ido estupendamente bien, la gente ha quedado satisfecha. Ha habido muchos participantes. Ha sido muy bonito todo. Para todos los niños, para que vengan a recrearse todos ellos acá. La Maris izquierda está contenta con todas las cosas que la alcaldía está haciendo de este lado. Súper agradable, porque es una oportunidad muy grande para nosotros los pequeños emprendedores. De verdad, un punto a favor para la ciudad. Me pareció muy chévere el festival. Fue una tarde diferente. Muy chévere, espectacular todos los eventos. Estar uno con la familia, con los hijos. Recordar tiempos viejos, tiempos que se están perdiendo. Excelente, muy bueno, organizado. Un día para compartir en familia, para que los niños se esparzan, tengan un día diferente. Se disfrutó mucho en familia. Excelente. Súper chévere. Y es bacana venir a ver las cometas, volarlas. Hoy más que nunca es la ratificación de que juntos podemos hacer cosas increíbles. Que nos January formen. P totalidad. No, 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 no. Así que estaba aquí. Lo que yo soy. La 얼마나 mine ça familia animales, es la개�eeee. Es VAN A candles en la destructive XY o sin clic. La primera mano… ¡Gracias!